Kevin Alvarado, estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá y analista de sistemas, lanzó la aplicación Diccionario Guna, de descarga gratuita en la Play Store de Android, una aplicación de uso sencillo, pero con un impacto complejo y positivo. Todo inició como una tarea de la Universidad Tecnológica de Panamá. El curso era Programación en Android en la carrera de Desarrollo de Software. Hoy cursa el tercer año de la carrera. Tiene un año haciéndole mejoras al Diccionario Guna, el cual desarrolla dentro de su marca Yalaps. Bueno, normalmente uno, para no perder la cultura de Cunayala, para que los niños que usan tecnología puedan seguir usando en las escuelas o a medida que van creciendo. Lo otro es, conozco a muchas personas que quieren aprender a hablar Cuna, pero el problema es que tienen que conocer a alguien que sabe el idioma y es un poco obstaculizado porque, digamos, la persona tiene que estar encima para que te enseñe todo eso. Y con eso evitamos eso y que en cualquier momento abres la aplicación, ves las palabras y aprendes en cualquier momento. App de Diccionario Guna es la primera aplicación móvil donde se puede consultar en cualquier momento y en cualquier país sobre la lengua de la comarca de Cunayala. Además de apoyar a la educación de los niños en Guna Yala, al ingresar a la aplicación se presiona una letra y se escoge una palabra y de inmediato aparece la traducción en Guna. Bueno, la aplicación consiste en que tienes palabras en español, todos los abecedarios, y al presionar un botón te aparecen todas las palabras de ese botón, digamos A, y al presionar una palabra, digamos Abril, te aparece una respuesta que te dice Olorní, que es Olorní es el mes Abril en Cuna. Entonces, pero si quieres buscarlo por Cuna, vas a otra opción donde dice Cuna y te aparecen todos los abecedarios que tiene Cuna, no son como los de español, son menos. Y ahí presionan lo mismo y son viceversa. Con esta aplicación se pone de manifiesto lo sencillo que puede ser aplicar la tecnología en pos de la educación. Además, quiere ayudar a los niños de Gunayala para que aprendan y puedan participar en cualquier momento y en cualquier lugar, gracias a la tecnología. Actualmente, en la capital, el Centro Educativo por un Futuro Mejor, avalado por el Meduca, utiliza esta app. En realidad es muy importante tenerlo en el celular descargado, porque en cualquier momento uno cuando está escribiendo es muy útil. el auxilio a uno, sobre todo los que trabajamos ahí en las escuelas y los que de alguna manera tenemos que estar traduciendo a lengua Cuna y viceversa. Mira, últimamente ha cambiado mucho la educación actual. Esto es, porque como es un, este, interactivo, es un, este, el tablet es un herramienta interactivo, o sea, para los niños. Facilita, este, el aprendizaje de los niños. Facilita, porque es, este, si buscas una palabra, por ejemplo, la palabra, este, loro, si yo digo a los niños busquen la palabra loro y que traduzcan en Cuna, ¿qué dice la traducción en Cuna? Esto es interactivo, o sea, trabajar interactivo, interactivamente con los niños hace que el aprendizaje sea más fácil para ellos. Actualmente, Kevin desarrolla junto a Ángel Otero otra app de geografía de Panamá, además de colaborar con cursos online para jóvenes que quieren crear grandes proyectos. Es un convencido de que para tener el mejor equipo hay que entrenarlo y ayudarlo a que se supere con nuevos conocimientos y habilidades. Bueno, a los jóvenes, que si tienen ideas grandes, proyectos, no duden, háganlo. Hoy en día tienen muchas oportunidades de financiamiento con empresas que apoyan en cualquier lado y, bueno, a luchar por sus sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!